Sin duda alguna todos tenemos un personaje de Disney que recordamos de forma especial ya sea porque inspiraron alguno de nuestros sueños o se convirtieron en nuestro héroes o heroína. Y por esta razón te invitamos a realizar un viaje para que recuerdes a los 10 personajes que marcaron tu infancia. 1. Pepe Grillo, Pinocho, este hermoso personaje apareció para guiar a Pinocho luego de que el Hada Azul le diera vida. Su paciencia, sabiduría y don para bailar lo hizo sobresalir hasta del mismo Pinocho. 2. Timotiku, Mouse Dumbo, este pequeño ratón que cuidó de Dumbo cuando fue alejado de su madre y su esfuerzo por consolarlo, bañarlo, darle ánimo y defenderlo de las burlas por tener sus orejas largas, nos llenó de esperanza. 3. Tambor, Bambi, si eres uno de los afortunados que creciste con Bambi, sin duda recordarás al admirable Tambor, ese personaje travieso y hasta cierto punto impertinente pero que derrochaba ternura y sabiduría y que siempre evitaba que Bambi se metiera en problemas. 4. Sombrerero loco, Alicia en el País de las Maravillas, cómo olvidar a este personaje de Alicia en el País de las Maravillas que todo el tiempo se la pasa tomando el té o haciéndose tonto pero que posee un gran optimismo que logra transmitir con su afán y prioridad en la vida de celebrar los no cumpleaños. 5. Sebastián, la sirenita, Sebastián, el tutor de la sirenita se lleva la parte más dura de la historia, por un momento es visto como el villano, es asediado por múltiples depredadores todo el tiempo y hasta es servido en un plato por el cocinero Lowi en el castillo. 6. Frollo, el jorobado de Notre Dame, un villano cruel y completamente temible. 7. Frollo por supuesto es un personaje literario desde el origen, pero el hecho de que pueda ser comparado con cualquier figura de poder real es lo que lo hace el más temible del universo Disney. 7. Roth Monsters Inc. Roth es la representación perfecta de cualquiera de nuestros actuales burócratas pero con un sentido del humor que te parece gracioso cuando te topas con una de su especie, cada que vas a realizar algún trámite y te hace reflexionar. 8. La abuela de Mulan, Mulan, a pesar de su extraña forma de demostrar su amor, esta sabia y ocurrente mujer se roba las escenas iniciales de la película y en el cierre de la historia nos deja en claro sus prioridades y su amor por la familia. 9. Dodier, Oliver y su pandilla, este perrito inicia siendo rival del pequeño Oliver, pero termina la historia como su mejor amigo y mentor. 10. Tiene un gran corazón y un fuerte instinto paternal. 10. Así, y muchas de las mejores líneas de la película, 10. Punto. 10. Anastasia, la cenicienta, a pesar de su maldad inicial, Anastasia encuentra el amor en las secuelas de esta película y eso la hace cambiar y su transformación le da un excelente giro a la trama. 11. Anastasia, la cenicienta.